Aprende informática forense y ciberseguridad. Practica técnicas avanzadas de captura y análisis de tráfico de red. Usa herramientas para investigar, adquirir y analizar datos. Realiza análisis forense y adquiere evidencias en la nube dentro de entornos Microsoft 365. Aprende a obtener y manejar imágenes de disco y memoria volátil, así como artefactos forenses en sistemas Windows y Linux. Todo esto aplicado en casos reales. Comienza ya este itinerario formativo en Open Webinars.